1, 2, 3, se pone loca con el pic, 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 el reloj pasa Si ya no es de caese, me pani pani ho gay Me pani pani ho gay Leila me leila, aysi ho leila Har koi chahe mujh se bil na kela Leila me leila, aysi ho leila Mere jahe, sari ratni ni dna ave, vennu bada tadpave, dil chan kahi na paave, paave, paave Meri pehli mohabbat hai, meri pehli ya chahat hai, meri etni si hasrat hai, galhe lagja na chan